mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde feliz día de andar aquí en ross vamos a ver que encontramos el día de hoy en esta linda tienda que parece que estamos en la discoteca o algo así con la música todo lo que da hay disculpen ok que la música está súper altísima pero pues de modo trabajamos con lo que tenemos empezamos con esta pijamita aquí en tamaño grande de la marca juzzi cattuart sus brillitos hermosos salen 17 dólares el pantalón también en el trasero van a traer el nombre de juzzi con brillitos el pantalón es suelto de la parte de abajo tenemos otra sin manguita bien ligerita 12 dólares esta es de la marca deis y fuentes con encaje en las orillas 5 dólares por esta pero creo que esto nada más es una blusita y es una actividad un chat para hacer ejercicio 11.99 por esta también quiero decir que es jessica simpson precio original de ella 42 dólares es así y así otra de baby y ahora esto es en tamaño grande salen 20 dólares es la pijamita con botones al frente y el pantalón es suelto no tiene elástico en la parte de abajo esta de animal print es de bcbg 15 dólares viene con chorecito incluido una batita en solamente 10 dólares y es toda negra aquí se con un vestido de maternidad por la etiqueta rosa sabemos que es maternidad es así suelte citó tela fresquísima bien rica que se siente al tentarla en una blusita descontada en 6.99 tienen todo mixto aquí emily danios es la marca otro vestido 15 dólares por este indigo rose es la marca en que bello empezamos a mirar pijamas y ahora ya vamos mirando ropa de todos de niñito en 8 dólares boxers en 6 dolaritos vienen 3 en tamaño 8 al 10 de marilyn marron esta pijamita en grisecito que está bien bonita igual tela fresquísima vienen con los chorecitos incluidos y otra de 10 dólares esta es de laura ashley vean qué bonita tienen otra pijamita de juicy couture sin manga en este rosadito sale en 13 dólares esta igual tiene juicy en la parte trasera batita de juicy 10 dólares solamente y esta pijamita de perritos creo que ya la miramos la vez pasada vean aquí tienen las batitas y disculpen que hay un cochinero de juicy couture también salen en 20 dólares es así trae su amarradera aquí no es muy larga creo que les va a quedar como abajo de la rodilla y aquí tienen otro color más bajito precio original de ellas 58 dólares aquí por solamente 20 qué bonitas verdad que bonitos solamente 7 dólares y este en 7 también estas momias 7 y aquí tienen el murciélago por 7 dólares qué bonitas todas esas plantitas también están muy bonitas salen en 11 dólares ahí tienen la piña los vasitos para tomar shots en 8 dólares vean estos mi niña está bien divertida con esto mis amigas para mover la cabeza 17 dólares por ese y 17 igual como la ven para eso lo traigo nada más para que se divierte con las cosas que encuentra anda bien emocionada mis amigas es que le encanta cuando empiezan a traer las calabazas para el otoño le encanta venir a comprar calabazas pero no las halloween ok las calabazas regulares en aquí en estas tiendas ya tienen un poquito de todo aquí encontré otra que pueden chufar a media ciudad de ella en este está bien salen solamente 8 dólares y la marca es muy buena así que creo que me voy a llevar esa les digo que aquí puede encontrar poquito de todo uno esto la verdad no sé que son fierritos mi papá la entendería 5 dólares por este otra extensión que sale en 5 dólares pero esta solamente tiene para las enchufaderas regulares que yo ocupo algo donde pueda conectar las cosas grandes para mí mi imprimidora ocupa esta que tiene 3 en esto también está muy bien esta tienda ya no nada más es de ropa es un poquito de todo vean esta tiene con el foquito para la noche todas esas enchufaderas y el precio de ella sale en 15 dólares súper pero súper barata creo que aunque el color no me gusta tanto quisiera más blanca pero esto va a funcionar bien y la marca yo sé que es muy pero muy buena ámparas de duracell cuánto sales 7 dólares por ella para sus carros para poner el celular 7 dólares por él para que así no llevan las manos ocupadas esto es para que su carro huela rico pero saben que acabé de mirar vídeos de que esto es muy dañino para el cuerpo ya ven que todo el tiempo andamos tratando de cuidarnos 8 dólares por este para pasar electricidad eso sí lo sé porque mi papá me enseñó a ver aquí tienen este otro por 7 aunque bien otro que salen solamente 8 dólares hands free mis amigas para no usar las manos para nada para poner atención a lo que vamos haciendo que es manejar vean mi niña me acabó de enseñar este dice mami esto está muy bonito deberías de comprarlo para tu carro 6 dólares por él en rosadito ya sabe lo que me gusta y aquí tienen este vector yo ya en negro 8 dólares por él en cafecito por 7 dólares y tienen los tapetes para el carro que no sale nada de carros 18 y son como 4 sostén está mi amor llegamos a la sección de loncheritas esta es una lonchera no esto es una mochilita nada más de 25 dólares de esta marca homen y aquí tienen las loncheras esta si es de 7 dólares de la marca igloo regular así aquí tienen una más grandecita esta sale en 8 dólares igual cierran la parte de arriba nada más y la de termos en 9 dólares este color está muy bonito de la marca igloo en solamente 12 dólares qué es esto un lanyard de bans para colgar nuestras llaves sale en 5 dólares lo pusieron junto con las loncheras está bien otra de igloo súper pequeñita 7 dólares por ella chessica simpson que sale en 13 y esta de la marca igloo en 7 dólares aquí tenemos esta otra que sale creo que esto es como para muchachita para la escuela 5 dólares solamente por los unicornios tienen otra y sale en 9 dólares y otra floreadita de nico miller creo que estaba tener el ice pack dentro si vean lo tiene para congelarlo y que se mantenga frío su lonche está bien con eso incluido perfecto nada más que no tiene el precio por ninguna parte y saben que el otro día cuando fui a comprar recipientes para echarle lonche a mi esposo me platicó que le encantan estos me dijeron que eran muy buenos recipientes y parece que son bpa free cuando me dijeron eso por eso los compré y le encantaron mis amigas le llevé varios así grandes y otros así de como de este tamaño y le encantaron dice que están mejor que estos que compra uno porque estos eran los que yo compraba antes ya nos salimos de los trastes y eso vamos a mirar vestiditos aquí tenemos este en tamaño 8 que sale en 30 dólares o es un tommy hill figure vean con su th aquí qué bonito este otro de la marca en focus sale en el bajo precio de 15 dólares tela bien delgadita y fresca este ya lo miramos hace tiempo para atrás también es de la marca tommy hill figure pero no tiene la etiqueta pero no era muy caro otro tommy puro tommy el día de hoy sale en 30 dólares y es así sin manguita para quedar arribita de la rodilla calvin en tamaño 8 sin manguita vean este es larguito muy bello me gusta este shelby palmer en 20 dólares es así en focus que creo que ya lo hemos mirado antes 15 dólares este también lo miramos hace un tiempo para atrás en tamaño 8 era de 30 lo tienen por 20 calvin en amarillo mostaza vean el cierre este va a quedar sueltecito en 23 dólares es así y este 15 dólares original era de 20 encaje en focus en 16 dólares en qué bonito este es en tamaño 4 me gusta tommy hill figure que este era de 30 lo tienen por solamente 20 en anaranjado vean la manguita como es de ahí uy las cargo muy retiradas y es así con vuelo en la parte de abajo este es tamaño 10 igual en su cierre tiene la th de 20 dólares alexa b vean este cómo es es abierto de aquí de la cintura y larguito en tamaño 8 también aquí tienen este para irse de fiesta súper largo y cuelga de los hombros así va a quedar está muy sexy este es de 22 dólares kate and lily de 18 dólares es largo con manga larga pero no va a estar nada caliente es así para alguien bien alto o con unos tacón sototototes otro tommy hill figure que sale en 30 dólares en rojo es igual casi que el azul qué bonitos verdad otro en anaranjado y este sale a 30 dólares también es así un poquito amplio de la parte de abajo en 8 por 23 dólares igual la manguita no va a estar nada de caliente tiene brillitos y va a ser corto este color me encanta la marca es elisa salen 30 dólares y es así está muy bonito y en tamaño 14 aquí tenemos este que es un canso es así bastante larguito y el precio de él es de 30 dólares otro de 30 dólares igual de la marca tiki en white la manguita así y este es corto en tamaño 14 23 dólares todo floreado saben en 30 dólares este va a ser corto sin manguita y así qué bonito verdad de 16 dólares este otro de la marca parola y es largo este con florecitas en amarillo parece que la marca es laundry salen 20 dólares y va a ser corto también de 30 dólares la marca es taylor y es larguito creo que este lo etiquetaron mal no creo que debe de ser tan caro este viene con el saquito incluido si dice que son dos piezas y salen en 30 dólares y la marca es esta julian taylor aquí está un carro de 14 dólares creo que este ya lo habíamos mirado antes es un canso connected de 23 este que me acabo de pasar ya lo miramos ok al klein de 17 dólares y es así la manguita así y es corto es un color como verde citó azul oso que viene siendo este raf loren de 30 dólares y este suelte citó bien este tiene lentejuela y salen 30 dolaritos este es así súper pero súper largo a raf loren 40 dólares este es así con un hombro solamente y es larguísimo en bolsitas empezamos con este costalito de la marca aquí es 35 dólares por él y a ver qué más tiene aquí al frente hay dejaron los zapatos colgados sale en 27 dólares y es bandolino la marca ya tienen moñitos bueno siquiera los dejaron colgados ahí no en el piso verdad esta está muy bonita salen 30 dólares y la marca es un aldo de 30 dólares vean la correa es así tiene cadenita aquí abajo qué bonita verdad me gusta lo colchonadita que está bien bella y a ver vamos a explorar para este lado a ver qué más encontramos está creo que lo había mirado en negro pero no en este color de 22 dólares de la marca estimar en 58 precio original pero por 22 dólares muy pero muy buena oferta aquí la de la vejita es de la marca de la serie correa amplia dos compartimentos 15 dólares solamente y ahí tienen otra aldo en rosadito que sale en 28 corre así doble compartimento y esta creo que también va a ser algo a nuestra es vegana blanca con negro y sale en 15 dólares esto tiene correo hasta arriba y así en la parte de arriba mochilita escolar de la marca chamehaup figure salen 35 dólares estas las he mirado en azul en negro y en este color rojo aquí tumbamos una gorrita de vaquero en solamente 17 dólares no creo que sea marca reconocida ya me vienen los zapatitos porque en las bolsas estaba bien vacío en de la marca didas en tamaño 6 30 dólares por estos con bastante color en unos con brillitos en rose gold de la marca annie comfort en solamente 16 dólares estos son muy pero muy comodísimos saben que creo que me voy a llevar unos crocs en tamaño 7 por 20 dólares este precio mis amigas baratísimo y saben que dicen que estos crocs son súper cómodos les digo porque todos mis chiquillos ya los carga la moda ahorita con los niños y estos qué bonitos salen en 33 dólares y la marca va a ser bands si son dance en cinco y medio qué lástima porque están tan hermosos en guarachitos pero tres en solamente 23 dólares igual estos son comodísimos unos botines de la marca me too salen en 20 dólares pensé que estos eran de la marca crocs también pero no son en tamaño 9 de la marca sketcher y salen en 10 dólares bien pero bien baratos guarachitos de la marca info en 17 dólares con sus brillitos bien hermosos creo que estos son para el deporte 27 dólares por ellos de la marca puma son así y son en tamaño 9 chanclita toda plástica de la marca 10 10 dólares y creo que estas son en tamaño 10 no sé si estos ya los miramos son de 37 dólares con tanta mercancía que se les enseña aquí pierde la cuenta 1 son en tamaño 8 y medio y están súper son de la marca puma bueno mis amigas este vídeo ha llegado a su fin hasta la comida dejaron aquí nos miramos hasta la próxima que el eterno me las bendiga cuídense mucho y nos miramos aquí a la siguiente adiós me iba de salida pero mire una bolsa que no habíamos mirado antes alguien me dijo en uno de los vídeos mis amigas que me brinco de bolsas a bolsas es que estas bolsas que tienen la etiqueta anaranjada están en lugar separado que las bolsas regulares las bolsas estas las tienen amarradas están siempre al frente de la tienda así que por eso de repente si brinco de bolsas a otras bolsas también es de la marca calvin sale en 60 dólares esta tiene el monedito un redondito un compartimento pero tiene bastante espacio dentro que bonita verdad y la correa amplia que me encanta y creo que ya el resto de bolsas son las regulares que ya hemos mirado en otras ocasiones 55 por esta de doble cierre de la marca seca y esa también michael horse en este color de 100 dólares ok ahora sí adiós